El resultado es muy auspicioso, muy prometedor, porque realmente buscamos consolidar, materializar, bueno, visiones, miradas que compartimos en la necesidad de generar gestiones conjuntas, ¿no? Mirando siempre los destinatarios de las políticas públicas, que son los ciudadanos, los estudiantes, los profesionales, la gente, la gente común, ver de qué manera potenciamos las gestiones trabajando de manera conjunta, universidad, municipalidad. O sea que ya pusimos como prioridad en agenda, en una primera instancia, ver de qué manera armamos una mesa de trabajo que tenga, bueno, una continuidad en el tiempo, a los fines de que justamente se puedan materializar las acciones en torno, como primer eje, en torno a capacitaciones, ¿no? ¿Alguna periodicidad continua? Sí, justamente eso. O sea, la idea es ver, nos dejamos como deber buscar nuestros propios representantes de parte de la universidad, de parte de la municipalidad, para generar una mesa de trabajo permanente a los fines de monitorear, censar las demandas del medio, de alguna manera también interaccionar con otras estructuras municipales, provinciales, que de alguna manera también tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, con ese mismo espíritu, con ese mismo objetivo, ¿cómo podemos hacerlo de manera conjunta? ¿Surgió alguna problemática puntual? No, hablamos en torno generales de justamente darle una mayor fortaleza a generar instancias, actividades, acciones, teniendo como primer nivel de análisis el detectar las problemáticas, las necesidades y en pos de eso actuar y accionar y siempre poniendo un fuerte foco en la inserción laboral, ¿no? O sea, insertar laboralmente, capacitar para el mundo del trabajo, capacitar para la dignidad de las personas, ¿no? La conformación de esta mesa de trabajo, ¿sería en las próximas semanas ya? Sí, un poco tenemos premura en eso. Bueno, el intendente recién arranca su gestión, pero lo tiene como muy prioritario y nosotros, bueno, venimos siempre haciendo hincapié también en eso, lo venimos haciendo desde que comenzamos la gestión, siempre en pos de interaccionar, articular y hacer de manera siempre colaborativa todas las acciones que tienen como destino el ciudadano, ¿no? Así que, bueno, vamos en el mismo norte. Gracias.